Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Francis y en el día de hoy quiero hablarte algo que seguro que has escuchado. El ayuno intermitente. Esa palabra que todo el mundo ha escuchado pero que de alguna manera le teme, ¿no? Porque quiere decir dejar de comer. Pero el ayuno intermitente no significa solo dejar de comer, sino también hay un tiempo en el que puedes alimentarte y comer lo que deseas. Para que entiendas más a fondo, voy a comenzar a definir lo que es la palabra ayuno y la palabra intermitente. Ayuno es simplemente dejar de comer. Intermitente es la interrupción o la cesación de algo. Quiere decir el dejar de comer con un tiempo determinado de interrupción o lo que le llaman muchas personas la ventana alimenticia. Muy importante que hay que aclarar es que el ayuno intermitente no es una dieta, ya que el ayuno intermitente no te dice lo que tienes que comer, sino que cuando adaptas este estilo de alimentación, tú decides cuándo comer. En vez de estar contando calorías y los alimentos que debes consumir. En otras palabras, cuando haces el ayuno intermitente aprendes tú a controlar el tiempo cuando quieres comer, sin tener que estar atado a planes dietéticos rigurosos o a conteo de calorías o tener que comer pendejadas que a uno no le gustan. Por lo tanto, el ayuno intermitente es un estilo de alimentación y no solamente una dieta convencional. ¿Es algo solo que está de moda o es algo que se ha utilizado desde cuándo? En realidad se ha utilizado desde siempre, desde que ha existido el ser humano. Desde un punto evolutivo, todos los animales, incluyendo los seres humanos, hemos tenido que evolucionar y adaptarnos a medios en donde la comida eres casa. Y por lo tanto, nosotros también, aunque no lo creas, éramos, éramos cazadores. En aquel entonces, cuando éramos cazadores, en cuando estábamos en esos momentos de ayunas, eran esos precisos momentos en que nuestras funciones cognitivas aumentaban mucho más porque había que cazar para vivir. Francis, a mí que me cuentas si yo cuando no como estoy de mal humor, no puedo pensar, no puedo estudiar, no puedo leer, no puedo hacer nada. Pero es la realidad de que nuestras funciones cognitivas y físicas aumentan. Tenemos mucho más energía y mucho más nivel de concentración cuando no estamos hartos de comida. Pero hoy en día ayunar de manera intermitente se ve como algo antinatural y esto es gracias al poder de convencimiento y marketing que han tenido las grandes empresas procesadoras de alimentos. Y hoy en día nos han convencido de que saltarnos una comida es algo perjudicial para la salud, cuando no es cierto. Después de todo, ideas como esta del ayuno intermitente son malas para el negocio porque ¿a quién coño le vamos a vender comida si nadie come tan frecuente? Lo que no es realmente natural para el cuerpo del ser humano es comer de tres a cinco veces al día. Eso es algo impuesto. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Para qué sirve el ayuno intermitente? El ayuno intermitente tiene innumerables beneficios, pero los más comunes son número uno para acelerar la quema de grasa y por lo tanto la pérdida de peso corporal. Número dos para disminuir los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto es muy importante para los diabéticos que quieren finalmente dejar de inyectarse la insulina, que al final los mata. Es la realidad. Número tres para incrementar la energía física, la claridad mental y la concentración. Por último, de los más comunes beneficios que siempre se mencionan, el número cuatro es para disminuir el colesterol en sangre y los procesos de inflamación. Ojo, si eres diabético y quieres probar el ayuno intermitente, debes consultar con tu médico para que te ajuste los niveles de insulina según vayas progresando con tu nuevo estilo de alimentación. Otro de los beneficios que yo puedo personalmente mencionar es que cuando ayunas de manera intermitente conoces un poquito más tu cuerpo y en realidad conoces lo que es el hambre, si de verdad debes comer cuando sientes hambre. También que te libera de la esclavitud de tener que cargar con cinco tipos de comidas diferentes porque ese es el tipo de dieta que llevas y debes contar todas las calorías y bla 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 bla. Pero hey, en mi canal pronto estaré hablando en más detalles de cada uno de estos beneficios, así que no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen a continuación. ¿Y a ti qué? ¿Te interesa saber más del ayuno intermitente? Déjame saber en los comentarios. Por ahora, I'm out.